En este vídeo, vamos a hacer un rápido recorrido por la nueva versión de Única, la herramienta de búsqueda y descubrimiento mejorada del servicio de bibliotecas. Única permite buscar en el catálogo de la biblioteca documentos impresos, electrónicos o audiovisuales, o hacer una búsqueda completa que incluye numerosas bases de datos con millones de artículos científicos. Esta es la página principal de Única, que ofrece el buscador en la parte central y un menú de navegación y herramientas en la parte superior. Los tres primeros botones nos permiten buscar. El primero nos lleva a la home o página de inicio para poder lanzar una nueva búsqueda. El segundo nos ofrece localizar revistas, tanto impresas como electrónicas, y el tercero, bases de datos. Los siguientes botones nos ofrecen enlaces a otras informaciones, como el portal de biblioguías de la biblioteca, información de ayuda sobre Única, y la opción de lanzar cualquier pregunta sobre el uso de esta herramienta. En la parte derecha de la barra superior disponemos de varias herramientas como la que nos ofrece generar un código QR de una búsqueda o de un documento. A su derecha, el icono de la chincheta nos permite, una vez identificados, guardar en nuestra cuenta las búsquedas o los documentos encontrados a modo de favoritos. El siguiente enlace, Identificarse, permite acceder a Única de manera personalizada y disponer así de información y servicios específicos para nuestro perfil de usuario. Introducimos nuestras credenciales de la universidad para completar la identificación. Una vez identificados, podemos ver en el menú desplegable información personalizada de mi cuenta como mis préstamos, solicitudes, mis favoritos guardados y el historial de búsquedas. También podemos seleccionar el idioma preferido. Al acceder a mi cuenta, encontramos los libros que tenemos en préstamo actualmente, los libros solicitados y reservados, si existe alguna sanción o bloqueo en la cuenta y nuestros datos personales. En estas pantallas disponemos de información completa de la situación de los préstamos, su fecha de vencimiento, podemos hacer una renovación, conocer el estado de una solicitud de un libro o cancelar una reserva. Veamos ahora una búsqueda para localizar un libro en la colección de la biblioteca. Tecleamos o usamos el micro para introducir el título. Y entre las dos opciones que se despliegan en la casilla de búsqueda, seleccionamos la opción de Catálogo para limitar los resultados a la colección de la biblioteca. Vemos un único resultado para esa obra, con una nota que indica que se dispone de 10 versiones. Es decir, Única nos ha agrupado todas las ediciones de esa obra. Pulsamos y se despliegan las 10 ediciones. Aquí podemos observar que hay ediciones de distintos años de publicación, en diferentes idiomas y en versión impresa y electrónica. En este caso, imaginemos que deseamos la edición del 2018 en castellano, por lo que pulsamos sobre el título correspondiente para ver más información sobre la obra. En la información sobre ubicaciones, vemos que existen dos ejemplares y que el de la planta 0 de la biblioteca central no está disponible y, por lo tanto, no podemos ir a recogerlo. Así que procedemos a solicitar el envío del otro ejemplar que se encuentra ubicado en Depósito. En el menú de la izquierda, pulsamos la opción Obtener y después Solicitar. Seleccionamos la biblioteca donde queremos que nos entreguen el libro y pulsamos Enviar. Vemos que se realizó con éxito. En el momento en el que este libro esté ya disponible en el mostrador de la biblioteca, nos llegará un correo electrónico y acudiremos a recogerlo. Hemos visto cómo encontrar un libro y cómo solicitarlo si no se encuentra en acceso directo para que nos lo envíen a un mostrador. Ahora, vamos a ver cómo accederíamos a una revista. Vamos a buscar la revista Historia Contemporánea. Vemos que seguimos manteniendo la opción Catálogo en el desplegable porque queremos buscar dentro de los documentos de nuestra biblioteca. Y vemos que el primer resultado ofrecido es el de la revista que buscamos. Nos ofrece tanto la versión impresa como la versión online. Podríamos acceder a la versión online a través del enlace o también solicitar algún número de la revista impresa. Para ello, buscamos el número o año que nos interesa y pulsamos el enlace de solicitud correspondiente a ese número. En la siguiente pantalla de solicitud vemos que ya aparece incluida la información sobre los números y año de la revista y el punto de entrega que corresponde al mostrador de la biblioteca donde se encuentra la revista. Tenemos otra manera de solicitar los números de revista sin tener que desplegar toda la información sobre los volúmenes. En la parte superior existe la opción de solicitar otro número y se despliega una pantalla de petición donde tenemos que incluir la información de volumen, número y año que deseamos y enviar la petición. Vamos a ir un poco más allá para ver qué nos ofrece nuestra nueva herramienta de descubrimiento. Hasta ahora hemos visto la manera de localizar un libro y una revista de nuestra colección. Ahora vamos a ver cómo buscaríamos información sobre un tema para una investigación. Para ello vamos a borrar la búsqueda y en el desplegable vamos a indicar que queremos buscar en todo. Si buscamos el término COVID en todo, estamos lanzando una búsqueda en numerosas bases de datos de artículos científicos, además de nuestro catálogo. Vemos que nos ofrece más de 130.000 documentos, ya que el término de búsqueda COVID resulta muy amplio. Para manejar resultados que son muy numerosos, disponemos de la opción de los filtros que nos permiten ir delimitando el ámbito de búsqueda. Por poner algunos ejemplos, podríamos delimitar por revistas revisadas por pares, también podríamos establecer filtros dependiendo de la biblioteca en que esté, por fechas de publicación o por materia. En el caso de la materia, podría interesarnos enfocar nuestra investigación sobre COVID, por ejemplo, en aspectos de desarrollo económico y ya vemos que en ese caso los resultados se reducen a 15. Otros filtros habituales pueden ser por autores e idiomas. Acabamos de lanzar una búsqueda sobre COVID en nuestro catálogo, en nuestro repositorio y en numerosas bases de datos suscritas, y los documentos ofrecidos tienen disponible el texto completo. Sin embargo, también existe la posibilidad de lanzar una búsqueda para descubrir documentos más allá de lo que nuestra biblioteca tiene disponible a texto completo. Para ello, usamos la opción de Ampliar búsqueda en la parte superior de los filtros. Vemos que al hacer esto, pasamos de 130.000 resultados sobre COVID a más de 800.000. Y entre los nuevos resultados, hay documentos a los que se puede acceder y otros a los que no, pero que la biblioteca podría conseguir. Hemos repasado los aspectos básicos de nuestro nuevo Única. Esperamos que os haya gustado. No dudéis en contactar con el bibliotecario temático de vuestra facultad para preguntarle cualquier cuestión sobre Única o para solicitar una explicación más detallada. En el menú superior, disponéis de los botones Pregúntanos para hacer llegar consultas y ayuda que remite a una guía específica sobre Única.